¿Están en búsqueda de un libro cortito, bonito, que les haga recuperar la fe en la humanidad y en las relaciones románticas? Hoy les traigo la reseña de Happily Ever After de Debbie Toon, que cumple perfectamente con esas características. Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios, donde hablo de libros, libros y más libros, y también un poco de la vida lectora y de algunas adaptaciones de libros. En esta ocasión estoy muy contenta porque les traigo la reseña de un libro que leí muy recientemente y que me gustó muchísimo. Es un libro ilustrado en formato tipo cómic que habla de las relaciones románticas y que me pareció precioso. El libro en cuestión se llama Happily Ever After and Everything in Between, que en español sería algo así como Felices para siempre y todo entre, de la autora Debbie Toon. Y este libro de verdad me gustó muchísimo porque habla precisamente de cómo son las relaciones románticas. Concretamente nos cuenta la vida de la autora con su pareja desde que eran novios hasta el momento en donde se comprometen y finalmente algunos de sus primeros años de casados nos hablan mucho de la experiencia de vivir en pareja, de estar juntos, de pues en sí amarse mutuamente. Y es un libro que me gustó bastante porque es muy tierno, es muy conmovedor, es muy bonito. Y es un libro que rescata mucho lo bonito que es estar en pareja, no sólo en estos momentos como grandiosos o en estos momentos muy importantes, sino que rescata y pone en vitrinas y con luces todos esos momentos cotidianos de la domesticidad en sí, pues la convivencia diaria que hacen que las relaciones florezcan y que se hagan incluso más fuertes. Y es un libro que disfruté muchísimo. Ya quiero pasar directamente a contarles qué fue lo que más me gustó y lo que menos me gustó, que debo decir que no hubo mucho. Y bueno, lo que más me gustó de este libro es que, como ya les comenté, es muy tierno y hermoso, te deja con sentimientos de felicidad, de alegría, de fe en la humanidad y en las relaciones. Es un libro que nos habla de esta pareja que tiene una relación bastante sana, bastante tranquila, pero al mismo tiempo llena de amor. Y es un libro que me gustó muchísimo porque rescata mucho de la domesticidad, de todas estas cosas que se hacen en la casa, en el día a día, el salir a caminar, el ir de compras, el en sí regalarle pequeñas cosas a los otros, el hacer algo y apoyarlos una vez que están pasando por un momento difícil, el siempre estar al pendiente del otro. Y como les digo, son esas pequeñas cositas y esos actos diarios que van haciendo que las relaciones se fortalezcan y que en general se conviertan en una parte vital de nuestras vidas. Es un libro que también maneja muy bien los diálogos y las imágenes. Es un libro ilustrado y creo que la autora maneja muy bien toda esta situación de generar los paneles necesarios para contarnos una historia, una situación y para ver cómo es que llegamos a conocer más a los personajes, sus personalidades y características, sus gustos, sus deseos y también algunas cosas que no les agradan mucho. Me parece un libro de verdad precioso que les recomiendo muchísimo para simplemente sentirte un poco mejor, recuperar la fe en la humanidad, ver las cosas bonitas de las relaciones en pareja y sobre todo las relaciones románticas y que también te va a hacer reírte un poco por algunas situaciones que en sí son bastante cómicas a pesar de ser muy cotidianas. Otra cosa que me encantó y que quiero rescatar de este libro es que nos habla de los distintos tipos de amor o de las distintas formas en las que podemos mostrar el amor porque siento que a lo largo del libro vemos varias instancias en donde los protagonistas por un lado se dicen claramente que se aman pero también simplemente hacen cosas por el otro, buscan su bienestar, se preocupan por en general que la otra persona esté bien, hacen cosas por ellos, hay contacto físico y no sé, todo se me hace como muy bonito si les gusta ese tema de los lenguajes del amor, creo que aquí también se muestra de maravilla y en general como creo que pueden ver es un libro que me encantó, que siento que es muy bonito y se puede leer en menos de una o dos horas, entonces si están buscando algo conmovedor, algo tierno, algo que los haga sentir bien y felices, definitivamente esta es una excelente opción. Ya quiero pasar a las dos cositas que no me gustaron mucho, una es que el libro fue muy corto, esto fue lo más trágico de todo, que la verdad es que yo estaba disfrutando mucho leer estas viñetas y estas imágenes y esta historia tan hermosa y tan cautivadora y desgraciadamente siento que el libro fue muy corto, creo que tiene como 120, 130 páginas y me hubiera gustado que fuera un poquitito más largo. Y la otra cosa que quiero mencionar también es que en ocasiones siento que este libro es demasiado hermoso, yo sé que la autora tal vez tiene una relación así hermosísima con su pareja, pero siento que me hubiera gustado ver una o dos situaciones en donde, no sé, hubiera alguna discusión, alguna pequeña inconformidad o descontento, no estoy diciendo nada trágico ni súper fuerte, pero sí siento que fue demasiado rosa y no sé si eso sea tan realista. Pero independientemente esas dos cosas pequeñitas no le quitan que fue un libro bastante bueno, que disfruté muchísimo y que les recomiendo amando poder. Y si les gustó este libro, les quiero recomendar otras tres obras que yo creo que les podrían gustar. La primera y la que creo que es mucho más acorde es la de la obsolencia programada de nuestros sentimientos, que también nos cuenta la historia de una pareja que está teniendo y forjando una relación y que nos hablan de todas las complejidades y de las cosas bonitas que se tienen en una relación. Esta también es una historia ilustrada, así que siento que quedan perfectamente. Si les gusta alguna, yo creo que les va a gustar la otra. Otra de las historias que les quiero recomendar es Arrugas de Paco Roca. Este libro tiene un enfoque más en las personas de tercera edad y no todo es sobre relaciones amorosas y sobre relaciones románticas. Sin embargo, sí hay un par de viñetas y un par de segmentos en donde se habla mucho de las relaciones románticas y por eso siento que si les gustó uno, probablemente les gustará el otro. Aunque debo decir que Arrugas es mucho más triste y duro y no es tan rosa y bonito como Happily Ever After. Y ya para terminar, otro libro que también siento que podría gustarles si quieren quedarse con ese sentimiento de que todo es bonito y hermoso y ahí fue en la humanidad, es el de Ana de las Tejas Verdes de Lucy Montgomery, una novela que me encanta, que me fascina y que siento que tiene uno de los personajes más emblemáticos de la literatura. Así que, bueno, si les gusta ese sentimiento y quieren otra vez leer un libro que les pueda dejar esa sensación, estos dos son geniales. Y bueno, eso fue todo. Me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan, si les gustan las historias románticas o no y si tienen cualquier recomendación de libros similares, por favor déjenmelas aquí abajo porque yo estoy en búsqueda de esos libros. Si les gustó este video, probablemente también les gustará mi video con algunas de mis parejas románticas favoritas, así que no duden en pasarse por allá para conocer algunos de los personajes literarios que más me hacen sentir bonito. Y también, pues ya saben que si les gustó este video pueden compartir y darle like, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto. Bye!